Miren nada más que hermoso, todo el esplendor Y bueno pues, vemos turistas propios, extraños, extranjeros y de varias partes del mundo Señora, ¿de dónde viene usted? De Tekash ¿De Tekash? ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Muy bonito ¿Ya había visto esto? Este descenso de Kukulcán No Es la primera vez Es la primera vez que lo veo ¿Qué le parece la grandeza de sus ancestros, de sus antepasados? Es muy bonito Eso es una maravilla para nosotros ahora ¿Usted habla maya? ¿Podría invitar a los turistas a que vengan a visitar Chichinza en maya? Sí A ver, platíquenos ¿En maya? Sí La crema de extranjeros, invitar Kukatá a Kukulcán A Kukulcán, Kukulcán, Kukulcán Hermoso, muy amable, muchas gracias Pues ahí está, miren nada más En maya, por supuesto La ciudad de Tekash Estamos aquí, reunida Y vamos por acá, están haciendo algunas curaciones Miren nada más Mientras tanto, bueno pues Ahí viene el El último triángulo Y vemos una persona por acá que está Pues hay caracoles, hay música autóctona Y vea usted El ritmo que traen Esas personas Que andan acá con música de viento Y otras cosas Vean nada más Hermoso, sin duda Y le da realce A ese día tan importante aquí En Chichinza Y bueno más acá vemos a Una persona que está llevando a cabo una curación Vean nada más Vamos a cambiarlos por Y esto se hace Mire usted Justo en el momento en que prácticamente están formados Los Triángulos ¿Qué significa el descenso de Kukulcán? Vea usted Hermoso, sin duda ¿De dónde viene, amiga? De Argentina ¿Y qué están haciéndoles? No sé No sabes, pero vas a probarlo Sí, obvio Es como una especie de limpieza del espíritu, ¿no? Supuse lo mismo Pero no sabía Ándele Pues ahí está amablemente este sacerdote Que está ayudando a las personas Pues así las cosas En este lugar Me MODE No, porque ya habéisído Meoda ¡Vamos! ¡De acuerdo Tengo que atención Y ya habéis visto No, porque ya no habéis visto , porque ya hay no Esperáis ¡Gracias!